Hola amigos en el canal, buenos días, bueno nuevamente por aquí para mostrarles un videito de uno de los trabajos que estamos haciendo en estos días por aquí, es una baranda en la casa de un cliente, el día de ayer lo empezamos pero se me olvidó comenzar el filmar el comienzo del video y si como estaba la escalera sin baranda, pero bueno les voy a mostrar el avance hoy día. no depende del terminal trabajo en si, pero vamos a ver como esta el avance, ok? vamos a mostrarlo, aquí es la parte superior, aquí es la baranda que estoy haciendo, este es en tubos galvanizados, tubos galvanizados de una pulgada y media y este es una pulgada, tuve una pulgada, una pulgada 7 octavos y una pulgada, este es el modelo que elige el cliente, anterior a la construcción de la escalera en concreto, el siguiente ya había preparado unas planchitas y le puso sus planchas ahí para poder bueno, en adelante fabricar lo que es, pegar por lo menos los barrotes, no? tenemos, lógicamente solamente está apuntalado, ahora falta todo soldado, está armado, pero este es el diseño que... sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. sí, 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 sí. Gracias. 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 Como Centipủ, vamos a ver el trabajo culminado Como dije, es material engalvanizado. Que la posible detallitos, ya se pueden hacer con masilla, se tapina. no se va a pintar porque como esta en obra la pintura no va por cuestiones que despues vayan a dañar la pintura bueno aqui ven amigo este es el trabajo que se hizo un paso a mano por esta escalera aproximadamente 4 metros y medio tiene de 4 a 5 metros aproximada tiene rigidez lo dejamos aqui anclado a la parte interna anteriormente habían dejado ya un hierro metido ahi en los bloques en el cemento entonces ya yo lo busqué y lo solvete en el pegue bueno amigos que era todo el trabajo que queria mostrarles me despido ahi 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 Gracias por ver el video.